El otro día normal y se nos llamó, no nos dan una explicación, una justificación, uno de los motivos que nosotros damos por el debido es que... ...un debate, si no fuera preparada, mi preparación, de veras, fue mi propuesta. Yo no tengo tiempo para ponerme a peñar, para ponerme a descanificar. Yo jamás he ganado con descalificaciones hacia otros partidos. No me queda tiempo, necesito tiempo para trabajar por todos ustedes. Dios los bendiga y yo los estaré esperando ese primero de julio para votar. ¡Voten con nuestro próximo presidente, Enrique Peña Nieto! ¡Por Claudia Pornomín y Alborrego! ¡Por Blanca Andrea, por el segundo distrito! ¡Que será la primera vez que Alborrego Tenga una diputada federal! ¡Gracias a ustedes vamos a tener una diputada federal en el Congreso de la Unión! ¡Y les pido que voten por Vicente, por Vicente Ener debe a la Diputación! porque será quien traiga esos recursos para Guapieta para nosotros poderlos ejercer en beneficio de todos los aguapetenses y voten por una servidora que estaría aquí día y noche para trabajar con ustedes Dios me lo bendiga Gracias por ver el video